Pues no más, ya te desgraciaste y yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más, ¿por qué te pintatis? Pues no más, ¿por qué te rayatis? Pues no más, ya te desgraciaste y yo estupefarás Ay, 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 por eso es que uno le da las enfermedades Por esos sustos, esas pelas que le hacen pasar a uno Miren, mi muchacho me llegó más rayado que una padera y de cofeles ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.